Deis, mala idea es hacer lo que voy a hacer, pero vamos a hacerlo Vale, me ha sido paratazo Vale Buah, como no voy a jugar esta tampoco Flipa A mí me encanta que, en todo lo que lleva Fortnite, habré jugado Cuanto Cuarenta horas, en todo lo que lleva Ya son muchas horas Si no, es un poco el... El cosito este de decir... Ya me lo he pillado Como no me lo pase No voy a meter dinero, porque no quiero meter dinero Pero si no me lo paso, no recupero el pase Eso me pasaba a mí en los... En los COTS Cuando podías recuperar el pase Ahora creo que no podías Pues si podías No, no, no me acuerdo Me suena que ya no De todos modos Llegó un momento en el que... Fuera coñas me replanteé ¿Para qué coño estoy haciendo esto? Si luego... Nunca use skins Ni... Ni mierdas así Así que me dejo de importar ¿Cómo? Hola, gatito ¡Ve! ¡Ve! ¡Ah, aquí está el...! Has regresado con los guanteletes Entra Habla con nuestro jefe ahora mismo Has regresado con los guanteletes Entra Habla con nuestro jefe ahora mismo No me lo creo Has encontrado los dedos del herrero Me has impresionado Nadie había regresado de esta misión con vida Por el código de Malacad Te nombro miembro de la hermandad de los orcos Que se sepa en todas las fortalezas Que ahora eres de la familia Es un honor Podrás comerciar con nuestros herreros Para obtener armas y armaduras orcas Entrena con mis guerreros O adquiere venenos de la mujer sabia Te doy la bienvenida a nuestra fortaleza ¿Oh? Soy la sabia de esta fortaleza Tengo venenos para tus armas Y curas para tus males Hay otras fortalezas por ahí Hay unas cuantas grandes fortalezas De las que merece la pena hablar Tusnigjal Morkazgur Narzulbur Y Largazgur ¿Qué tienes a la venta? ¿Te interesan mis pociones e ingredientes? Los ingredientes, sí ¿Qué tienes a la venta? Espero que no vengas a dar problemas ¿Qué puedo hacer por ti? Te envidio, visitante Tú puedes elegir marcharte si lo deseas ¿Ese es el marcharte de la fortaleza? Sí Pero tengo que quedarme aquí Y esperar el día en que me case Y me manden a otra fortaleza Son nuestras costumbres Y estoy orgullosa de seguir las tradiciones de mi pueblo Pero no puedo evitar sentirme encadenada ¿Por qué no vienes conmigo? No podría Avergonzaría a mi jefe A mi madre Y a mis antepasadas Entendé Tienes razón Malacad nos enseña a salir al encuentro de nuestro destino ¿Qué quieres que sea el mío? ¿Unos cuantos? ¿Están todos en casa? Sígueme Necesito tu ayuda Guíame Mi acero está a tu servicio Tienes una mirada sombría Tenemos que intercambiar cosas Comerciemos, pues A ver ¿Tú qué llevas? Es el momento de que nos... Ya no quiero nada más de ti Estaré en casa Por si vuelves a necesitar mi fuerza ¿Hay trabajo para hacer? ¿Hacemos una prueba? Tu músculo contra el mío El ganador se lleva 100 monedas de oro del perdedor Ok Será un buen entrenamiento Vamos Con todas las horas Venga, veamos Te cogeré Yo hago bastante más daño ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Me has vencido a mí Un jefe orco Impresionante Hombre Creo que me he ganado el sueldo Por supuesto Toma Sí Hola Vale Menos mal que la gente se mueve Que co... Uf Si necesitas armas Entréneme A ver ¿Tú eres el jefe? Sí Me gané ese derecho al matar a ti En combate singular Ah Algún día Tendré un hijo que me desafiará Cuando yo sea demasiado viejo para liderar Entonces La fortaleza tendrá un nuevo jefe Hasta entonces Solo yo tengo el derecho a tener mujeres e hijos Eso asegura nuestra fuerza ¿Cómo se gobiernan los orcos? El código de Malacad Es tanto tradición como ley para las fortalezas Rompe el código Y deberás pagar el precio de sangre El código no está escrito en ninguna parte Los orcos lo conocen y lo transmiten Y todos los que viven en las fortalezas lo siguen Para un visitante seguirlo es muy sencillo No robes ni ataques a nadie en la fortaleza O deberás pagar con oro o con sangre Es fácil Podremos comerciar por la mañana, visitante Tus armas y armaduras son impresionantes Se dice que los orcos aprenden a coger un martillo en el vientre materno Tradicionalmente Es la madre la que enseña a sus hijos el arte de la herrería Si un jefe tiene una segunda esposa Recibe con honor el nombre de mujer forja Que luches bien Que luches bien No me acordaba yo que costase tanto Estoy usando el método Dagas Que es el único método que me acuerdo yo ¿Hay algún otro? Sí O sea, siempre que vuelvo a Carrera Blanca para comerciar Vale, para vender el estentero es Todas las pieles se van full A brazales de cuero Y todo el hierro A dagas Y el acero Creo que era También ¿Era acero? Era acero, ¿no? Creo que sí Porque Como tenemos tantas piedras de alma Pues Me pongo a encantar a full Los brazales con sigilo Que ahora mismo es Será por cuero Si Literalmente Vamos allá Compramos todo Encantamos todos los brazales de cuero Vamos allá Compramos todo Encantamos más brazales de cuero Y así todo el rato, tío Y terminas Con un montón Soy un férreo seguidor De las antiguas tradiciones Honor Fuerza Aza Soy la sabia de esta Tus músculos se tensan cuando trabajo Es como también la alquimia La alquimia Como puedes ver La estoy trabajando un rato, ¿sabes? También hemos pillado varios Ni Birdamos Ni сх vemos Ni 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 Casi todos los míos Están en la casa comunal Vuelve durante el día si deseas comerciar Te soy sincero No quiero comerciar Ahora mismo no Vale ¿Cómo que estoy en una mina? ¿Aquí hay un...? ¿En este sitio hay una mina? ¿O no? ¿O sí? ¿Ah, sí? ¿En todas las casas comunales estas hay una mina o qué? Vale, 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 vale Hola Por favor ¡Quita este de en medio! ¿Qué? Eh, ahorita algo Tengo un montón O sea, en... En la casa de carrera blanca Tengo un montón de lingotes, tío Bueno, cuando tenga el nivel de herrería alto Literalmente ahora mismo me podría hacer Todas las armaduras buenas Que te puedes hacer por parte de herrería Lo que me falta es el nivel de herrería ¿Y ahora? Mal... Tengo metal ¿Veis? Alakaz me ha encomendado la tarea de cavar Los buenos minerales dan fuerza a nuestro pueblo Rollo... Por ejemplo, de... De... ¿De bano? Creo que tengo como 30 Porque como también Porque como también Con esto de comprar, vender Comprar, vender Comprar, vender Hay comerciantes que te lo venden Directamente Sí, no Pero si cada vez que voy a carrera Hago 40 50 La última vuelta hice como 60 O sea, por cada vuelta que damos Hacemos un montón Vacío el inventario prácticamente Me quedo con lo puesto Y volvemos Por eso tengo a Lidia en la casa de carrera Entonces cojo todo Y le digo ¡Lidia! ¡Amiga mía! Le doy todos los lingotes a ella Que En lingotes tendré como 70, 80, 90 Kilos Chaves O me guardo ahí Todos los brazales Que no he podido encantar También para poder subir Elocuencia Bien O sea, lo que me estoy Lo que estoy Intentando ¿Vale? Es Subir El tema El tema de elocuencia Me gustaría subirlo Ah, mira Sí Sí, ya lo tengo El de mercader Vale Pues Ahora que vamos a tener El de mercader Venderé a la tipa de carrera A la herrera Para poder venderle todo Al mejor precio posible Que pueda tener Ahora mismo Del tema de elocuencia ¿Vale? ¿Vale? La herrera ¿Vale? ¡Vale? Gracias.